Ayer de Belgrano, el Alberti, 12 partidos de local, 11 victorias, solo un empate de este punterísimo que tiene la Primera Nacional. Hace 9 partidos que no pierde Belgrano con 4 victorias de manera consecutiva. ¡Esta al comienzo del partido! Pablo Vegetti tapa el arquero en la línea. Poca llegada de Deportivo Maipú. Fíjense lo que es el tema de los goles. 29 goles en todo el torneo de Belgrano. ¿Saben cuántos hizo en el primer tiempo? Solo 4. En el segundo tiempo, 25. Acá llega el 1 a 0 final. 26 minutos del segundo tiempo. Maxi Comba, cuarto gol en lo que va del torneo. Los 4 sirvieron para que Belgrano ganara. Acá una ayudita, hay que decir, porque es un centro de rébola. Cabecea Vegetti, cabecea Ulises Sánchez. Gesser se la lleva con la mano. El árbitro no dice nada. Que ya no hay vara ahí. Acá no hay vara en la Primera Nacional. Termina empujándola Maxi Comba. De esta manera Belgrano le saca 10 puntos al segundo. 55 puntos sobre 69 posibles. Una efectividad del 79%. Vamos a escuchar lo que decía el goleador Maxi Comba después de esta gran victoria del Celeste. Creo que nos encontramos con un partido muy difícil, con un equipo que intenta, que busca muy bien los espacios. Pero bueno, este equipo no baja los brazos nunca y lo intentamos poner en el primer tiempo. Podríamos haber hecho un gol. Terminamos sufriendo, pero bueno, ganamos, que es lo importante. Y lo importante es tirar la ventaja con San Martín de Tucumán. Sí, bueno, nosotros por ahí decimos que tenemos que pensar en nosotros. Que la ventaja que tenemos por ahí la tenemos que usar a favor y bueno, jugar un poquito más tranquilo. Pero bueno, este campeonato va así, muy duro y bueno, hoy dejamos una victoria importantísima. Después de la palabra de Maxi Comba, repasamos posiciones, jugadas 23. 24 fechas, 23 partidos, los que ya quedaron libres. Verano tiene 55, le sacó 10 de ventaja a San Martín, que este fin de semana empató con estudiantes de caseros. Instituto, ya vamos a estar con la gran victoria de la gloria. En Chaco tiene 44, All Boys 42, Gimnasia de Mendoza 39. Estudiante de Río Cuarto, que ganó de visitante también 39 y se prende. San Martín de San Juan 38 y Brown de Adrogué, también 38 puntos. Muy bien, chicos, vamos a abrir. No, no me gusta quedar en gole así, como ese fue, ¿eh? Fue mal. ¿Vos ves malo, Agustín? No, yo no, la repetición no está clara que se llama. No está clara. Arrancamos. A mí me gusta cuando se quejan únicamente cuando los perjudican. Uno no se queja por la injusticia. Te quejas cuando te perjudican. Si vos te quejaras por la injusticia, te debería... No, porque hay injusticias que te benefician. Por eso, te quejas por la injusticia cuando la injusticia te perjudica. Exactamente. Igual, si existe injusticia, en algún momento te va a tocar. Lo bueno sería que no exista la injusticia independientemente de aquello. Es que la injusticia a la larga perjudica a todos. Y sí. Pero esto, ¿fue malo o fue malo? Sí, sí, mira, mira, vamos a verlo de nuevo, mira. Cámara lenta, ángulos. Ahí está, mira. No veo. César la para con... La quiere parar con el pecho, pero con el brazo derecho se la lleva para la izquierda. Muy sutil igual. Bien, Agustín. Mira, ahí va uno. Tuki, mira, Tuki. Ahí está, ahí. La acomoda, termina pateando el arco, después... No, yo recién ahora la veo. Ayer en la repetición, a velocidad normal, es muy difícil de verla la mano esa. Sí, coincido con Roberto. ¿A Agustín esto le hace bien al fútbol o no? Le hace muy mal al fútbol. Pero bueno, como en la Primera Nacional no hay bar, convivimos con el error humano, hay que decir, bueno, se le escapa al arco. Bueno, brindeme.